Todo nuevo chico de la Ecole Oriental Oh, DJ, Merak Col-col-col-colectivo Elegance Crew Los del barrio Elegal Todo nuevo chico de la Ecole Oriental Ya están tumbados, ya están tumbados Con este rimo que los tome a perrear De allá pa' acá, de allá pa' acá Yo quiero perrear con el chico más tumbado Ups, un momento que es el más delgado Desde este pequeño me seduce Bailando, gozando, perreando a los otros Vamo' a bailar, vamo' a gozar Vamo' a perrear, lo que te vas a vender Vamo' a bailar, vamo' a gozar Vamo' a perrear, lo que te vas a llegar Todos los chico ya están tumbados Con este rimo que los tome a perrear Con este rimo que los tome a perrear De nada pa' otro, con mucho flow Con los papacitos, con mucho tempo Colectivo Elegance Crew Y no es el rimo que los tomo S tal y cualquier entertaining De nada pa' yo Ven, no es el reino que los tome a perrear Vamo' a bailar, vamo' a gozar Vamo' a bailar, vamo' a gozar S tal y tres Vamo' a bailar, vamo' a gozar Vamo' a bailar , vamo' a bailar Y lo mejor del oriente Ahora me toca a mí Todos los chicos del alcohol oriental Ya están tumbados, ya están tumbados Con este ritmo que los pone a perrear De allá pa' acá, de allá pa' acá Yo quiero perrear con el chico más tumbado Porque su movimiento es el más legal Ese capitaño me dice, dice Bailando, gozando, perreando, perreando, perreando Vamos a bailar, vamos a besar De allá pa' acá, de allá pa' acá Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a perrear, porque vamos a engañar Todos los chicos ya están tumbados Que me invito a los pone a perrear Con este sufrido, se mueve su besito Y nada para otro, mucho fronco Bow and bow, bow and bow, bow and bow Bow and bow, bow and bow, bow and bow Che son este dembow counsel de tu mente, 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 tu mente Colectivo Elegance Crew Los de Carreo Elegante Oh, DJ Merak DJ Dayme Colectivo Oriente Tadis del Oriente